¿Puedo reservar sillitas de bebé? Sí, disponemos de sillitas infantiles para los diferentes grupos de edad para que puedas viajar con los más pequeños de la casa de la forma más cómoda y segura. Si realizas la reserva a través de nuestra web, tendrás la opción de elegir la sillita que mejor se adapte a tus necesidades, con Isofix, con asiento giratorio 360 o con asiento elevador de respaldo alto para los más mayores. Además, recuerda que también tendrás la opción de añadir como extra una sillita en la propia delegación siempre que haya disponibilidad.